Sanar las heridas se puede con Dios, levantarse y seguir adelante se puede con Dios, ser consolados y volver a tener gozo se puede con Dios, comenzar de nuevo y realmente vivir se puede con Dios. Sanar las heridas Pero por favor, ya no llores más. Se puede con Dios, yo te digo que se puede. Le voy a pedir que ilumine tu camino. Que no te deje llegar a la locura y que te arranque ese dolor que te tortura. Bienvenidos sean, mi gente hermosa, a nuestra transmisión en vivo del Ministerio Se Puede con Dios. Les saluda su amiga y servidora del Norteña, desde aquí, desde mi casa, hasta tu casa, hasta donde quiera que ustedes estén. Saludos y bendiciones. Se puede con Dios. Se puede con Dios. Yo te digo que se puede. Le voy a pedir, porque ahí está el secreto en pedirle a él que ilumine tu camino. Que no te deje llegar a la locura y que te arranque ese dolor que te tortura. Se puede con Dios. Se puede con Dios. Se puede con Dios. Yo te digo que se puede. Que no te deje llegar a la locura y que te arranque todo el dolor. Todo el problema, toda esa situación de imposible que quiere abrazarte, que quiere torturarte y que él te arranque ese dolor. Que te tortura. Que te tortura. Se puede con Dios. Se puede con Dios. Gracias a todos los que ya están conectándose. Gracias por sus corazones, por sus manitas de like y también sus caritas de me importa. Bueno, vamos a entrar ahora al bendito mensaje de la palabra del Señor. Y claro que ahorita, en un momento más, vamos a seguir saludándoles a todos ustedes, abrazándoles desde aquí, desde nuestra casa, con mucho cariño. La palabra del Señor, una palabra en la que en esta semana me preparé con mi corazón, con mi alma, con mis pasos de fe, buscando el rostro del Señor. Y usted no sabe cuánta alegría siento cuando Él habla a mi corazón. Y la palabra se encuentra en Salmo 44, 23 al 26. Le quiero leer. Dice así. Despierta. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes de mí para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y retímenos por causa de tus misericordias. ¿Alguna vez usted ha pensado o ha dicho, Dios está dormido? ¿Alguna vez usted ha pensado o ha dicho, Dios está ciego? Dios está sordo. Dios está sordo. Dios ha perdido la memoria. Tal vez él tiene Alzheimer. Dios está mudo. Dios es inalcanzable. ¿Alguna vez usted ha pensado o ha dicho, Dios está sordo? Y yo estáился enrés donde está dormido. En mi temor reverenciada a mi Dios, quiero decirle que nunca lo he pensado y nunca lo he dicho textualmente. ¿pero qué de las veces que decimos una oración y en esa oración hablamos de esta manera? Dios, ¿por qué no me escuchas? Dios, ¿que acaso no ves mi necesidad? Dios, ¿por qué en esta situación has guardado silencio? ¿O también hacemos este tipo de oración diciendo, Dios, ¿te olvidaste de mí? Hasta parece que nos inspiramos todas aquellas veces en que el pueblo de Israel dijo literalmente, Dios, se ha olvidado de mí. ¿O aquellas noches que se vuelven largas e interminables? Entonces, ¿quién de nosotros no ha pasado una noche larga, una noche de quebranto, de angustia, de dolor, de desconsuelo, de espanto, de luto? Esa noche en la que usted está en ese espanto, en ese tuelo, y que todo a su alrededor está sereno, y que usted piensa que todos duermen, que sus vecinos duermen, que la ciudad donde usted vive duerme, pero ha pensado también hasta que el mismo Dios está dormido. El texto que le acabo de leer, el salmista, en el salmo 44, en los últimos versículos, ¿qué decía? Cuando hacemos este tipo de oración, te olvidas de mi angustia, estamos diciendo que Dios tiene pérdida de la memoria. Cuando estamos diciendo, escondes tu rostro de mí, no me ves, no ves en la necesidad que estoy, estamos diciendo sin querer que Dios está ciego. Cuando nosotros pensamos que en la mitad de la noche, en medio del dolor, nos hemos quedado literalmente solos, es cuando creemos que Dios está dormido. Pero, qué lamentable es pensar y hablar y expresar que nuestro Dios se ha dormido. ¿Sabe por qué? Porque olvidamos quién es Él. Olvidamos su naturaleza. Olvidamos que Dios no es como nosotros. Él, si aún, escúchame bien, no tuviera ojos, nos seguirá mirando. Olvidamos, aún si no tuviera oídos, Él nos seguirá escuchando. Escúchame bien, porque aún si Dios estuviera dormido, Él estaría completamente alerta a tu situación, completamente alerta a tu necesidad, completamente alerta a tu condición. Algo que no debes olvidar, mi gente hermosa, que mientras Él sea tu Dios, siempre estarás a salvo. Y aunque la situación o la tormenta te grite fuertemente, no vas a sobrevivir. Te grite fuertemente, tú no lo vas a lograr. Te quedarás anegado y en esa anegación quedarás completamente ahogado y después de ahogado, sepultado. Porque siempre una tormenta, una noche larga, un momento difícil, un periodo de proceso, de prueba, nos va a gritar fuertemente que no podemos, que no saldremos adelante. Pero sabes, mientras Dios sea tu Dios, hoy quiero recordarte que entonces tú todo lo puedes. Mientras Él sea tu Dios, tú vas a permanecer a salvo de todo. Y después de que leía esta porción del Salmo 44, de los versículos 23 al 26, y leía con tanta tensión cómo es que el salmista se atrevió a decir, ¿por qué estás dormido? Había una situación real en el escritor, porque Él mencionaba, mi alma está hasta el polvo, y luego dijo, y todo mi cuerpo está postrado en la tierra. Muchas veces ante las situaciones difíciles de la vida, es así como nos sentimos. Sentimos el alma en el polvo, y literalmente el cuerpo en el suelo. ¿Qué será lo que en alguna ocasión te habrá hecho sentir de esta manera? Pero entonces recordaba lo que viene en Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35 en adelante, que relata la historia de cuando nuestro Señor Jesucristo calmó la tempestad. Esta famosa historia, y comienza diciendo, el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Fíjese cómo comienza la historia de cuando Él calmó la tempestad. Primeramente, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Pero un detalle de suma importancia que no podemos pasar por alto, es que dice, que era de noche. Yo no sé por qué, cuando hay un problema, cuando hay una angustia, en la noche, se vuelve doblemente difícil. Y lo primero que tenemos que considerar en esta historia, es que ya había llegado la noche. Pero lo que no debemos pasar por alto, ni por un instante, ni por un segundo, es que estando en la barca, el Señor Jesús, con sus discípulos, les declaró una palabra, una palabra de fe, y en esa palabra les dijo, pasemos al otro lado. Jesús, siendo Dios, por supuesto que Él sabía, que una tempestad, estaba cerca. Por supuesto que Él sabía, que se avecinaba, una tormenta, de tal grado, que levantaría, las olas del mar, y haría, que entraran, en aquella barca, donde ellos, iban. Pero Jesús, no se detuvo a decir, habrá peligro, no se detuvo a decir, no la vamos a hacer, ni tampoco se detuvo, a explicar, tal vez hoy sea el último día, de la existencia, aquí todos vamos a pedirnos perdón, y vamos aquí a recuperarnos, en la amistad, no. Aunque Él sabía, que se avecinaba, una tormenta, Él dijo, pasemos, al otro lado. Dice el versículo, 37, dice, pero se levantó, una gran tempestad, de viento, y echaba las olas, en la barca, de tal manera, que ya, se anegaba. Mire la dificultad, como la narra, este versículo 37, que la barca, estaba a punto, de hundirse, estaban a punto, de quedarse, en el vacío, y en la nada, y en una pérdida completa, y que hacía Jesús, según el versículo, 38, dice, que Él se fue a la bomba, y dormía ahí, o sea, se fue a la parte, de atrás del barco, y Él se durmió. ¿Él sabía de la tempestad? Sí, pero Él, estaba, dormido, porque humanamente, Él se había agotado, el día había sido largo, había caminado, muchos kilómetros, con sus sandalias, con sus pies empolvados, entre las piedras, el alimento, había sido escaso, su cuerpo físico, estaba agotado, pero, su naturaleza divina, le permitía, dormir, en medio de la tempestad, su naturaleza divina, le permitía, tener paz, aún en medio, de la tormenta, en su naturaleza divina, Él seguía dormido, porque conocía, que ninguna ola, ningún mar, ninguna tormenta, nada, podía detener el curso, de la barca, porque la palabra, que había declarado, era una, vamos a pasar, ¿sabes usted, qué significa, que cuando llega la tormenta, que cuando llega la tempestad, que cuando llega la pandemia, que cuando llega el hambre, que cuando llega la escasez, que cuando llega la enfermedad, que cuando llega el momento de peligro, que cuando llega el momento difícil, que cuando llega el proceso, al cual no nos agrada, que cuando llega aún el mismo duelo, el mismo luto, el Señor, la promesa para nosotros, es una sola, tú vas a pasar, no te vas a quedar en medio, no va a poder más que tú, la tormenta, no te va a ahogar, no te vas a desvanecer, tú vas a pasar, ¿pero qué sucedió con los discípulos, a pesar, de que el mismo, Señor de señores, iba con ellos en la barca, ¿qué sucedió con ellos, a pesar, de que el Rey de Reyes, que Jesucristo, personalmente, iba con ellos, la escritura describe, en esta historia, que empezaron a tener, tanto miedo, que empezaron, a quejarse, a llenarse de ansiedad, corren con el Maestro, oye, ¿qué no te importa? Mira, estamos a punto de morir, estamos a punto de quedar aquí, en medio del agua, por causa de esta tempestad, despiértate, ayúdanos, y el Señor se despertó, y lo primero que hizo, fue decirle, al viento, y al agua, calla, enmudece, y la escritura dice, que entonces vino, grande bonanza, pero inmediatamente, él volvió, con sus discípulos, y les dice, ¿por qué se amedrentaron? ¿por qué se acobardaron? ¿por qué dejaron de poner su mirada, en Dios mismo, que venía con ustedes, en la barca, y dice otra, palabra más fuerte, hombres de poca fe, que no han dicho, creer en mí, que no han decidido, seguir mi camino, que no han sido determinados, en su vida, a poner la confianza, en mí, y en mi Padre, hoy me han demostrado, completamente, lo contrario, ahora le voy a explicar, por supuesto, que la situación, era difícil, por supuesto, que era de noche, por supuesto, que era real, como tan real, ha sido, estos meses, atrás, de pandemia, meses de muerte, meses de escasez, situaciones de encierro, o baños, vaya a usted, y pregunte, a quien le ha tocado, sepultar a su madre, o a su padre, o a quien le ha tocado, sepultar a su esposo, o a su esposa, o más triste, y lamentable, a quien le ha tocado, sepultar a su hijo, o a su hija, vaya y pregúntele, a aquellos que se quedaron, de la noche a la mañana, sin trabajo, y sin ninguna, sola ayuda, vaya y pregúntele, a quien está en locura, y que ha perdido el sentido, de las cosas, porque la ansiedad, le ha embarcado, y ya no hay paz, en el corazón, y empieza un temor, por todo, en esta vida, a causa, de una situación, que fue real, que ha sido real, y que sacudió, literalmente, a todas, las naciones, que nos privó, también, y nos encerró, no solamente, en la casa, sino nos encerró, en nuestra ciudad, en nuestro país, las fronteras, quedaron, canceladas, cuando, habíamos vivido, una situación, tan viva, y tan real, pero hay algo, que aquel, que dice, ser hijo de Dios, o hija de Dios, no debe olvidar, nunca, y eso es, que el Señor, está siempre alerta, a tu condición, a tu necesidad, y no solamente, te escucha, Él va contigo, en medio de la tempestad, Él está allí, en medio de la tormenta, Él está allí, en medio, de este año difícil, 2020, de este que comenzó, y que no acaba, ese clamor, esa angustia, y esa situación difícil, sabes, en medio de todo esto, Él ha dado una promesa, y hoy te la quiero compartir, ustedes, van a pasar, pasaremos del otro lado, porque yo voy aquí, dice el Señor, porque yo, estoy, con ustedes, cuando haya terminado, todo esto, mi gente hermosa, yo quiero, que el Señor, Jesucristo, se levante, para felicitarle, y para decirle, bien buen siervo, bien buen, buena sierva, fiel, que aunque hubo escasez, tú seguiste, caminando, con fe, que aunque, cayeron a tu lado, mil, y diez mil, a tu diestra, a ti el temor, no te invadió, que aunque, los días, realmente, te golpearon la cara, el alma, y el cuerpo, tú seguiste, tú seguiste, de pie, te felicito, por tu confianza, y por tu fe, que se levante, el Señor, y que nos hable, de esta forma, y yo los motivo, a volver, a entender, a comprender, que aún, si él, estuviera dormido, él, él está alerta, porque su naturaleza, es divina, y porque, él, es, Dios, que se levante, y que diga, bien buen siervo, que se levante, y diga, bien aventurada, que se levante, y diga, has pasado, con dignidad, el proceso, ahora, esta, será, tu bendición, pero que nunca, se levante, y diga, por qué, se amedrentaron, por qué, les faltó la fe, por qué, perdieron el gozo, por qué, su visión, se fue, para otra parte, en lugar, de seguir, mirándome a mí, por qué, dejaron, de saber, que yo iba, con ustedes, en la pandemia, que yo, los llevaba, de la mano, porque estaba, con ustedes, porque cuando, el Señor Jesús, con esto termino, dijo, calla, enmudece, hubo, grande, bonanza, esa es la garantía, de tener en tu vida, o en tu parte, o en tu situación, al Maestro, que aunque sea real, y cuanto sea recién, llegará el momento, en que vendrá la bonanza, mi gente hermosa, estamos a punto, de poder saborear, esa bonanza, y en esa bonanza, bienvenida la paz, y en esa bonanza, bienvenido el gozo, y en esa bonanza, bienvenida la fe grande, la fe mayor, y en esa bonanza, bienvenidas, las bendiciones, y las abundancias, de las riquezas, de la gloria, de nuestro Dios, para nosotros, sus hijos, les abrazo, en esta hora, mi gente hermosa, y ahora, vamos a entrar, en los saludos, para quienes, se han conectado, con tanto amor, Eugenia, y amablemente, con nosotros, amén, y dice, Norma, Mara, Paz Rocha, Liroy, para todos ustedes, saludos y bendiciones, Silvia Escobero, se puede con Dios, claro que sí, mi hermosa, y a Insa Torres, Dios se bendiga, también a ti, Lucrecia García Núñez, Carmen Torres, bendiciones, Elizabeth Sosa Leal, Ángeles Rodríguez, Mario Ortiz, Dios se bendiga, Lupe Ortiz, bendiciones, Marisela Ortiz, bendiciones, Georgia, Leija, siéntate a mi mesa, se va a buscar, viniste, en mi Dios, consuelo, que te haga olvidar, Gloria, Monsiváis, yo, me comprometo, que él, cura tu herida, pero, por favor, ya no, ya no, no es más, Marlene Barrera, Eri Arangel, Dios me los bendiga, todos sus corazones, que ustedes aquí, me regalan, todas sus caritas, de mi porta, todos sus likes, mi gente, hermosa, que el Señor, les bendiga, y ahora voy a hacer oración, para que la palabra se quede guardada, en sus corazones, bendito Dios, buen Padre, en este momento, yo te pido, por cada uno, de los que está escuchando, este mensaje, que les abrazas, con tu paz, con tu gozo, con tu fortaleza, que les des más fe, que tengan victoria, que tengan triunfo en su vida, y que puedan saborear tu bonanza, al que está enfermo, sanale, al que está en luto, abrázale, y consuélale, al que ahora llora, seca sus lágrimas, al que está en escasez, sufre, económicamente, toda necesidad, en el nombre poderoso, de Cristo, Jesús, se puede con Dios, aquí, Claudia, Isabel Sánchez, Rodríguez, hermosa, que el Señor, te bendiga, Claudina, siempre para estar presente, también un saludo, para tu mamá, para tu familia, para tu esposo, para tus hijos, claro que sí, para todos ustedes, mis hermosos, sus corazones, sus caritas, ¿qué le importa? Sí, Claudita, ahí está ella, este, viendo, el video, Dios me los bendiga, se puede con Dios, y algo más, que quiero decirles, estamos ya, con la agenda, para este mes, que va a empezar, el mes de abril, vamos a estar, 10 y 11 de abril, en la heroica, ciudad de Manamoros, Tamaulipas, vamos a estar también, cuando entrando mayo, vamos a estar, Victoria, Tamaulipas, vamos a estar, en Ciudad de México, vamos a estar también, aquí, en Reynosa, son puros, congresos, de mujeres, y vamos a estar, en vivo, compartiendo, y compartiendo, palabra, más adelante, les voy a estar diciendo, en qué ministerios, también, un saludo, muy especial, para que, un abrazo, una ovejita, de nuestro ministerio, que hoy, se conectó, desde casa, te extrañamos, pero aquí, nos vemos, el próximo viernes, a todos ustedes, que el Señor, me los bendiga, y, su amiga, y servidor, la Telma Peña, en esta ocasión, les dice, la fe de Dios, es creerle todo, y después de todo, seguirle creyendo.